Pollo frito Pollo frito, definitivamente a todos, creo yo que a todos nos gusta el pollo frito el pollo frito es una delicia y este pollo frito estilo japonés que he dicho de paso la comida japonesa además de ser deliciosa es una comida muy sana este pollo frito estilo japonés es una verdadera delicia este es el pollo frito japonés que se llama karaage ellos se lo comen como unos bocaditos, ya lo vamos a ver y los venden, es como una comida callejera que venden en unas cajitas y sin más cháchara vamos a entrar de una vez en materia yo estoy utilizando perniles porque pienso que tienen mucho mejor sabor que la pechuga pero del pollo podemos utilizar la pieza de pollo que más nos guste y lo primero que voy a hacer es deshuesarlo y para deshuesarlo yo voy a utilizar mi cuchillo deshuesador de Victorinox y para deshueso y para deshueso y para deshueso y para deshueso Ahora simplemente vamos a trocear el pollo en piezas, en bocados, obviamente estos huesos los voy a conservar y con esto voy a hacer un delicioso caldo. Yo creo que unos bocados más o menos de este tamaño son los indicados. Como se pudieron dar cuenta, conservé la piel del pollo, es muy importante que la conservemos. Otra cosa que olvidé decirle es que con estas dos perniles de pollo voy a hacer como unas tres porciones aproximadamente. Aunque esto es tan rico que yo creo que es como una sola porción. Muy importante que cuando manipulemos pollo crudo nos lavemos muy bien las manos, el cuchillo, la tabla. Si es posible, con un poquito de límpido la desinfectemos inclusive. Para marinar nuestro pollo vamos a poner salsa de soya. Esta receta originalmente lleva un licor japonés que se llama sake. Pero como nosotros no tenemos sake, lo podemos reemplazar en este caso con un poco de vino blanco y si no, agua es perfecta. Vamos a rallar dos dientes de ajo. Un buen pedazo de jengibre. Agregamos también un buen pellizco de sal. Y vamos a terminar con pimienta negra recién molida. Buena pimientica. Bueno, en realidad a gusto. Bueno, la verdad fue que yo sí le puse buena pimientica. Ahora vamos a integrar muy bien para que el pollo absorba todo esto. Este aliño o este pollo con este marinado lo vamos a dejar durante media hora. No necesita más. No crean ese cuento chino que nos vendieron las abuelitas que si lo dejábamos mucho tiempo absorbía más los aliños. Eso es falso. El pollo y las carnes en general solo absorben entre 20 minutos y media hora el marinado. Y mientras que el pollo se marina allí, les propongo que hagamos para acompañar el pollo unas papas rústicas en la air fryer. Entonces, lavé muy bien estas tres papas porque vamos a utilizar la cáscara. Entonces, ¿cómo vamos a partir las papas? Las partimos al centro y nos vamos cortando como en forma de triángulo. Así. Así. Y vamos a poner todas estas papas acá en este recipiente. Y les vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva. Una buena cantidad de paprika o pimentón. Vamos a ponerles también sal marina. Obviamente, si no tenemos sal marina, le ponemos cualquier sal, que es la misma cosa prácticamente. Les voy a poner un poco de esto que se llaman finas hierbas, que no son sino las hierbitas que tengamos en casa. Tomillo, laurel, lo que tengamos en casa, mejor dicho. Albaca seca, lo que se conoce como finas hierbas, no es sino esas hierbitas que tenemos allí en la casa. Y no había guardado la pimienta porque vamos a terminar con pimienta negra recién molida a gusto. Ahora estas papas se van para la airfryer y las vamos, bueno, están bastantes, entonces va a tocar ir dándole vuelta. Voy a poner la airfryer a 200 grados centígrados y le voy a poner inicialmente 30 minutos. Igual yo les voy a mostrar y al final les digo cuánto fue lo que se demoraron allí las papas rústicas. Así van las papas. Ya transcurrieron 30 minutos, les di un poco de vuelta simplemente y las voy a poner otros 30 minutos a que se sigan, para que queden tostaditas. Ahora, el pollo, obviamente ya lleva más de media hora, le voy a drenar el exceso de líquidos. Me voy a ayudar de este colador. Y lo voy a devolver al recipiente donde estaba simplemente. Y voy a mezclar en partes iguales media taza de harina de trigo y media taza de fécula de maíz, lo que también se conoce como maicena. Y los integramos la harina y la maicena. Y ahora simplemente vamos a rebosar o a enharinar nuestras piezas de pollo. Si tiene cuero, es importante que tratemos como de cubrirlo un poco con el cuero. Eso es. Bien enharinaditas por todos lados y las vamos reservando. Bien enharinaditas por todos lados. Vamos apanadas nuestras piezas, nuestros bocados de pollo. Quiero que vean cómo van las papas. Llevan 15 minutos desde que las volvimos a poner. Entonces las remuevo un poco para que las que ya van quedando, vayan quedando y les den paso a las que todavía les falta. Y ahora vamos a poner una sartén con materia grasa. Yo puse manteca de cerdo porque es donde me gusta fritar. A mí considero que es más sana. Ponen lo que ustedes quieran, aceite o manteca de cerdo. Vamos a esperar que esté bien caliente. Y una vez que el aceite está caliente, entonces empezamos a poner, a fritar nuestros bocados de pollo. Y así de simple es este ejercicio. Una vez que ya tienen un bonito color, las retiramos los pollitos, las piezas de pollo, los bocaditos, los caraje en papel absorbente. Esto es una delicia, es muy fácil de hacer. Se han dado cuenta que no tiene ninguna, ninguna complicación de ningún tipo. Las escurrimos bien, aunque no hay problema porque yo estoy fritando en manteca de marrano que es muy sana. Y vamos a poner el resto. Bueno amigos, y aquí está nuestro delicioso pollo frito al estilo japonés. Esto es espectacular. No dejen de hacerlo porque es muy, muy rico. Mejor dicho, ¿saben una cosa? No me crean a mí. Háganlo ustedes y comprueben qué delicia. Esto es para picar en cualquier momento o para una cena, para un almuerzo. Esto es supremamente versátil, además súper delicioso. Las papas rústicas, pues ellas mismas hablan por sí solas. Yo voy a probar de una vez porque esta belleza me está llamando a gritos. Con limoncito, como lo hacen en Japón. Y vamos a probar esta delicia. A ver. No, espectacular. Qué delicia de verdad. De verdad no dejen de hacer esta receta porque es muy, muy rica. Se la recomiendo garantizada 100%. A mí no me queda más sino recordarles la cita que tenemos acá todos los miércoles y todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video